Quiero compartir con ustedes el proyecto de ley que presenté en estos días relacionado con la ley de migración extranjería. Lo que propone este proyecto de ley, cuyo expediente es el 21.135, es modificar el artículo 42 de la ley de migración extranjería con la intención de que las personas que visitan Costa Rica, al igual que sucede con Panamá o con Estados Unidos, deben mostrar que tienen solvencia con un mínimo de 500 dólares, ya sea por tarjeta de crédito o mostrando el efectivo para poder ingresar al país. La intención de esto es garantizarnos que las personas que ingresen, pues ingresen con la intención de permanecer aquí y que vayan a tener cubiertos sus gastos básicos en los días de su visita.